Bueno, buenos días, aquí estoy en el Pozo de Almeralda, próximo a la población del Llano del Veal, entonces quiero recordar también aquí cosas de mi niñez, que venía yo por aquí, donde estaba Soledad, su marido, que creo que se llamaba Pepe, no me recuerdo, pero solamente quiero resaltar esto y las nubecitas, aquellas que están bonitas, y nada, aquí estamos recordando el Pozo de Almeralda, donde yo lo he visto trabajar, claro, y mira ahora cómo está, está como una bicicleta de verano, sin guardabarro y sin nada, solo las ruedas, ya te digo, pero bueno, esto por lo menos se queda aquí, yo lo recojo para que se quede aquí para la historia del pueblo del Llano, que hoy día 7 de diciembre de 2013, el jacentero estuvo aquí para hacer un pequeño homenaje a este pozo y a la gente que aquí vivía, como era Soledad, y su marido y su hijo Pepe, y la hija me parece que se llamaba Soledad también. Pues voy un poquito más para acá, porque es que no queda nada de la, yo lo diré, de la casa donde vivía Soledad, no queda nada. Y entonces voy, voy a situarme más o menos por donde estaba la casa. La casa estaba por aquí. A ver, aquí queda un ladillo, ahí hay un depósito de agua, y la casa estaba por aquí. Aquí estaba la casa donde vivía Pepe y su familia, y lo único que queda es esto, y medio castillo de la esmeralda, la mina esmeralda. Pues nada, solamente yo quiero quiero deciros esto, que está muy mal para subirse ahí arriba para ver eso. A ver, vamos a ir por aquí, a ver, mira, 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 pero en fin, vamos a subir, ir al depósito del agua, que era donde, donde la familia cogía agua para beber, y aquí está, en el depósito del agua, que está destruido también, que esto si no lo tira no se cae, pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí vamos, situándonos, aquí, para ver más de cerca el castillete, o lo que queda del castillete. Y ahí, esa era la sala de máquinas, donde el maquinista, pues, saldaba agua. Y aquí lo quiero dejar, con el castillete y las nubes. O sea, el castillete, transmitiendo desde el pozo de la esmeralda, os da los buenos días, y espero que, que veáis esto. Así que, aquí con la ruina lo dejo. Nos vemos. Y acá, nos vemos. Gracias.